Hola Charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en el Peñasco esperando que empiece el concierto y vamos a hacer un logro que bueno nos da tiempo a hacer todo lo que tengamos que hacer aquí y una vez que ya esté finalizando vamos a venirnos por aquí y más o menos por esta altura por esta altura vamos, mira aquí aquí tenemos un pedazo de tanque que se nos va a caer en la cabeza cuando sea el momento, de eso consiste el logro entonces pues nada, esperamos a que acabe el concierto una vez que ha llegado el momento que ya está en la fase final, ya veis que está bajando toda la gente que quiere hacer el logro bueno, la verdad que es el muy macheta para estar aquí, pero bueno que todo sea por los logros esto ya acaba ahí viene y nos mató a todos y este es el logro atención nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego